¿Y quién puede olvidar esta famosa canción? Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, to win my star. Let it go, let it go. Básicamente, el himno de todos los niños en cualquier rincón del mundo. Pero, ¿cómo no? Si estamos hablando de Frozen, nada más y nada menos que la película animada más vista de todos los tiempos y la quinta más taquillera de la historia. Ahora tenemos que sobrevivir a esta blizzard. No, no blizzard. Solstria. Es mi hermana. Pues prepárense, porque esta famosa cinta regresa a las salas de cine en versión cortometraje titulada. Let it go, let it go. En ella veremos el cumpleaños de la princesa Anna, la hermana de Elsa, y esta vez Kristoff y la reina Arendelle se embarcarán en una aventura para celebrar el gran día de Anna, con una fiesta que tendrá un desenlace inesperado. Anna y Elsa nunca celebraron un cumpleaños juntas, así que es hora de que lo hagan. Y, por supuesto, el pequeño hombre de nieve o la, será parte de esta celebración también. Y esta noticia nos tiene a todos. Bueno, chicos, calma, calma, que ahora nos toca esperar hasta el 15 de marzo. Pero mientras esta fecha llega, no te pierdas nuestros otros videos cool en VarietyLatino.com. Y también síguenos en todas nuestras redes sociales para lo último del mundo del entretenimiento.